Quiero agradecerles y les vamos a brindar un fuerte aplauso. Ahora en un momento van a llegar mis aijados de la danza, que siempre están en la granja los martes, si jueves, practicando, danzando, y han tenido la amabilidad de venir y acompañarnos, así que cuando lleguen, les vamos a dar un fuerte aplauso para todos mis aijados, que nos van a danzar con mucho querido amor. Un fuerte aplauso para recibir los ellos, por favor. ¡Eso es la calma para el taller de danzas! ¡Ajatella, reiki! ¡Eso es brava! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien!